hola bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy lo que voy a hacer va a ser estudiar para bueno voy a estudiar una de las últimas veces para la ESO o sea que ya se importa la ESO ya voy a acabarlo estoy muy emocionada porque luego voy a irme a bachillerato de artes no tengo ni idea cómo se me va a dar pero yo espero que bien y pues en este vídeo básicamente lo que vamos a hacer va a ser charlar un poquillo os voy a contar voy a hacerlo desde la última vez que hice en la segunda evaluación que el vídeo de estudiando para los últimos exámenes de la segunda evaluación hice una apuesta apuesta no hice asignaturas y las notas que yo creo que voy a saltar y luego haré otro vídeo cuando ya me la den y cuando ya la acabe ya venga el veranito otro vídeo en el que diré si he sacado esa nota o he acertado o he subido la nota o he bajado así más o menos pues voy a hacerlo ya voy a ir poniéndole un papel a las asignaturas antes de seguir estudiando que por cierto ahora mismo estoy estudiando lengua ahora os explico los exámenes que me quedan qué recuperaciones tengo que hacer porque tengo que hacer algunas pero yo creo que lo voy a probar voy a seguir poniendo asignaturas empezamos lengua que es la principal lengua vamos a seguir con inglés vale vamos a empezar me da miedo mucho miedo porque no sé nunca me lo he planteado de pocas lengua vale os voy a decir la verdad lengua tengo que ir a la recuperación de uno y este es el segundo pero no espero ir a la recuperación de los dos y pues sinceramente yo creo que lo voy a probar voy a poner un 5 vale nunca me ha quedado lengua en una evaluación así que no creo que la última de la tercera evaluación del cuarto de la eso de ya irme lo suspenda es imposible inglés mira llevo todo el curso fatal con inglés o sea no me ha pasado en ningún curso en mi vida con inglés de este año no sé qué me está pasando eso que me está pasando pero si con inglés no puedo lo que esperas me da en la gramática lo demás me da bien en plan yo sea inglés sabes pero la gramática lo odio en plan yo voy a poner un 5 plástica un 6 este no voy a mentir plástica así que voy a sacar un 6 porque me lo ha dicho la profesora entonces pues es un 6 lo que tengo educación física este trimestre que hemos hecho bailar bachata básicamente no sé yo me voy a poner un 6 es lo que espero mate a ver voy a hacer una cosa voy a hacer lo que hice con inglés la evaluación pasada me voy a poner un 4 y si apruebo pues mira me llevo la alegría y suspendo pues ya sé que suspendí me voy a poner un 4 tecnología un 5 me voy a poner biología un 5 es que yo si de letras biología ahora mismo estamos hablando problemas y no se me dan nada bien los odio historia me voy a poner hemos hecho dos examen escribidos y en uno saqué un 6 35 y en otro un 6 con 8 entonces yo creo que me voy a poner un 6 a lo mejor con los trabajos y con las cosas me voy a poner un 7 bueno literalmente voy a poner un 6 y ya está religión voy a poner un 7 sé que lo voy a probar pero yo me voy a poner un 7 y ya está economía saqué un 635 también y yo creo que voy a sacar un 6 y filosofía filosofía este trimestre estoy muy contenta pero que muy contenta porque los meses pasados en el primer trimestre saqué en los dos un 5 en el segundo trimestre saqué tuve que ir a la recuperación pero lo aprobé y en el tercer trimestre en uno he sacado un 6 y algo y en el otro un 7 entonces yo creo que me voy a poner un 6 si no fallan mis cálculos solo me van a quedar mates y a lo mejor no lo sé y pues bueno estas son las notas creo que no me queda ninguna asignatura que son 11 esto ya lo voy a guardar por aquí y cuando me la den os diré si he acertado o no yo creo que la mayoría acertaré bueno lo que ahora tengo que estudiar es lengua tengo son 14 caras nunca me he estudiado tanto de lengua y aquí en dos folios no sé dónde tengo el otro por ahí estaba tengo esquemas de todas las cosas porque si yo me hago esquemas de cada cosa que me entra se me queda muchísimo mejor por ejemplo así que no sé si mira se ve pues así esquemas así y eso es luego me tengo que estudiar bueno esto no y un montón más esto solo es una parte y aquí tengo un cuaderno para apoyarme y bueno también me traigo esto porque yo siempre que estudio pero que siempre o sea nunca falla me tienen que entrar ganas de comer o de beber o de dormir una de las tres pero bueno a lo de beber menos mal que me lo he traído de primeras y tengo que perder tiempo bajando abriéndolo y todo pero bueno me lo voy a beber mientras que me leo a Miguel Miura bueno sé que me seguís mucha gente más pequeña que yo y pues muchas veces preguntáis y qué tal ha sido mi experiencia con la ESO que diga de los cursos qué tal cada uno bueno el primero en la ESO que fue mi primer 10 en matis o sea no he sacado en mi vida un 10 en matis no me preguntéis yo saqué un 10 y ya está fue el merito mío bueno el profesor alucinó la verdad yo creo que se quedó un poco rayado pero bueno es lo que hay yo saqué un 10 luego en segundo en la ESO bueno la verdad que primero en la ESO hablando del tiempo que yo estuve yendo a clase pues la verdad que me lo pasé muy bien me lo pasé genial o sea fue un curso que yo creo que ha sido uno de los favoritos y eso porque tampoco es que fuera de primeras al instituto porque era la misma clase que yo tenía cuando yo fui en sexto entonces me lo pasé muy bien en la ESO tenía los mismos compañeros así que igual y todo segundo de la ESO es que la verdad de segundo de la ESO no me acuerdo casi de nada pero yo me acuerdo que el segundo de la ESO me gustó muchísimo o sea primero y segundo han sido los cursos favoritos por mi parte o sea segundo de la ESO tuve tecnología hacíamos un montón de cosas me lo pasé muy bien tercero de la ESO lo odié lo odié con toda mi cana no no por mis compañeros ni nada me lo pasé muy bien yo es que siempre me lo paso muy bien en el instituto estoy en plan en tercero de la ESO lo odié tercero de la ESO ha sido lo más complicado de toda mi vida no sé me quedo física y química que ya lo he recuperado en cuarto de la ESO lo he recuperado en tercero de la ESO estoy limpísima y últimamente uy no por último cuarto de la ESO en el que estoy ahora así que no sé cómo explicaroslo yo creo que normal como yo me lo esperaba y mucha gente dice que tercero es más complicado que cuarto pero sinceramente yo creo que están a la par para mi opinión han sido los dos iguales de complicados iguales de difíciles incluso cuarto me está costando más pero también creo que es porque soy un poco vaga pero pero no sé me está costando lo mismo bueno y cambiando de tema quería daros las gracias por el apoyo que ha tenido el vídeo de la graduación que muchísimos me habéis dicho que estáis muy orgullosos porque me conocí desde que yo era muy pequeña o sea me habéis dicho que me habéis visto crecer y todo de verdad os amo y también por el apoyo que ha tenido de las fotos de Instagram de las fotos de la graduación que es algo con la orla de verdad mil gracias os quiero muchísimo bueno también os quería decir que me pongáis en los comentarios a qué os queréis dedicar que me interesa muchísimo o sea quiero leeros y pues quiero que me pongáis que queréis ser de mayor a qué os queréis dedicar yo como ya os he dicho iré a bachillerato de artes y después del bachillerato de artes voy a hacer la carrera de arte dramático así que a ver qué tal se me da ya lo iréis viendo ya lo iréis viendo porque claro os seguiré grabando estos vídeos pero en vez de estudiando lengua haciendo dibujos no es broma en realidad tengo mucho miedo porque es algo nuevo para mí pero estoy súper ilusionada porque yo ya quiero que llegue no sé por qué o sea quiero que llegue para ver cómo es el primer día qué haré porque el primer día a lo mejor os preguntarán qué queréis ser de mayor a qué queréis dedicar no sé bueno y si alguien ha estudiado bachillerato de artes o lo está estudiando quiero por favor que me hable por Instagram y me diga qué tal le está pareciendo que es como él o ella se lo esperaba o qué tal porque es que es algo totalmente nuevo que no tengo ni idea no sé ni la verdad ni cómo imaginarme las asignaturas no sé estoy muy nerviosa y con muchas ganas de que llegue pero bueno yo voy a seguir estudiando que ya me queda nada o sea me queda súper poco repasarlo y ya está así que bueno si os ha gustado este vídeo no olvidéis en darle like suscribiros y hasta el próximo vídeo adiós ¡Gracias!